A mí me gusta el modelo de Tim Ferriss cuando se meten distintos proyectos, que dice que él para decidir si entra en un proyecto o no, y esto lo digo de memoria, lo escuché hace años, no me acuerdo perfectamente, pero él decía algo así como le interesa la gente con la que va a trabajar y las cosas que va a aprender en el proyecto. Es decir, si hay un proyecto que promete mucho, pero la gente con la que va a trabajar no le resulta de interés en cuanto a lo que puede aprender de ellos, las conexiones que puede hacer, etc. Y el trabajo en sí le puede remunerar y tal y cual, pero no va a aprender, no se va a desarrollar personal y laboralmente, entonces rechaza el proyecto. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Te puede ir mejor o peor con Chagua, te puede ir mejor o peor con esto o con lo otro, pero lo que importa sobre todo es, vale, pero ¿qué aprendizajes te llevas de ese proyecto si sale mal? Que luego puedas extrapolar a otros proyectos a otras áreas de tu vida y ¿qué contactos te llevas de ese proyecto si sale mal? Imagínate, pues ahora me llevo un contacto para si luego quiero montar una editorial de libros, pues ya sé con quién hacer exactamente, cómo tengo que hacer los libros, porque ya he hecho todo ese proceso. Aunque sea un proceso que luego, pues por lo que sea, imagínate, el diario no fue como yo quería que fuese, pero te has llevado esos aprendizajes, ¿no? Efectivamente. Bueno, 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 ¿hacía cuánto que no he grabado, chicos? Tres o cuatro semanas, ¿no? Tres o cuatro semanas, sí, nos hemos pagado unas vacaciones de verano sin planificar vacaciones de verano, es un poco raro. Vacaciones de verano, dice este, Carlos. Por eso iba a decir, vacaciones de verano que yo estaba enviando más diarios que NOA, ¿sabes? O sea, ¿sabéis lo del diario de NOA? Pues yo soy el protagonista. Sí, nuestras vacaciones han sido del podcast. Lloro bajo la lluvia, camino sobre clavos, miro al sol con el ojete, tío, lo hago todo, lo hago todo. Si lloras bajo la lluvia, ¿cuenta o no cuenta? ¿Llorar o que llueva? Y si lloras en la ducha, ahí en plan rollo tristón. Sí, ahí es doble, ahí es doble, ahí es doble. Ahí es doble, ¿no? Sí, porque es como más triste, ¿no? Es como aún más triste, el tío solo ahí llorando en la ducha. Es como, escucha, la ducha es como un potenciador. La ducha ahí, el pobre hombre. Y la ducha es un potenciador, es decir, cuando lloras es más triste y cuando haces otras cosas es más fantasioso. Oye, es que yo me estoy imaginando a Alberto en plan, le llegan los mil diarios esos mal hechos, no te preocupes Marina, lo solucionamos, no sé qué, tal, muestra ahí su lado fuerte y se mete en la ducha y se pone a llorar. No, pero es que me fue todo, no, no, llegan mil mal, se llevan los mil otra vez, luego llegan 985 porque 15, que se sabe Dios qué pasó con ellos, esos 985 llegan 324 mal otra vez y dices, vamos a ver, señores. 324, y fuiste uno por uno revisando, bien, mal, bien. ¿Dónde está la imprenta? Saca las antorchas. Dalo, hablando con la imprenta dices, tío, si te pongo un precio por hora de cuánto cobro por esto, me tenéis que pagar a mí por hacer los diarios, no yo a vosotros, o sea, no me salen las cuentas, porque estoy revisando uno a uno los diarios cuando no tenía que hacer yo el QA, en fin, fue una locura. Yo, mi experiencia en temas de eventos, que una, o sea, la primera empresa que abrí era parte digital y parte de eventos, es que todos los proveedores de estas cosas, no hay ninguno, es como el que te hace las obras en casa, no he escuchado a ninguna persona decir, pues la gente esta que me hizo las obras en casa funcionan de puta madre, toda la morralla va a esos dos sectores, ahora desde aquí a todos los, no a organizadores, sino a productores de eventos y a todos los que hacen obras, si sois buenos, mandadnos vuestro contacto a carlo.programa12.com que ya haremos cosas, pero mientras tanto, hasta que no estén los contrarios, esos dos sectores son la purria. Vaya animal, toda la morralla se va a esos sectores, y se queda nuevo, y luego ya se da cuenta, se da cuenta y dice, hostia, que esto no es una charla de vara, aunque a mí me lo parezca, recogida de cable. Claro, como se nota que llevamos cuatro semanas sin grabar, el charcazo para abrir un buen charco, chavales, todos los sectores son una puta mierda. Vaya recogida de cable. Por cierto, habéis hecho el, ¿cómo se llama esto? Barbie Inheimer, o sea, es que han hecho la mayor campaña de marketing de la historia del cine, que es poner el mismo fin de semana de estreno la película Barbie y la película Oppenheimer, y mucha gente lo que estaba haciendo era verlas una después de otra, cosa que yo me lo pensé, pero me di cuenta de que eran prácticamente, bueno, prácticamente no, cinco horas. Una película es tres horas y otra película dos horas. Dicho esto, peliculones ambos. Me gusta mucho más Oppenheimer por mi estilo de lo que me gusta y tal, pero peliculones ambos. Maravilloso. ¿Barbie peliculón, en serio? Es que no sé cómo lo han orientado, no sé cuál es el enfoque, pero... Vale, te lo voy a contar, pero no entremos a debates. Es una película. ¿Puedo intentar adivinar? ¿Puedo intentar adivinar? A ver si me meto en un charco más grande. ¿Es un rollo sátira de la sociedad actual y los Kens y las Barbies y toda la perfección? Sí, es sátira y con un fuerte componente feminista, pero os diré que es la primera vez en tiempo que consumo algo feminista que no me ha causado cierto rechazo, aunque yo no tengo un rechazo per se, pero claro, como llevamos muchos años de este tema, ya cualquier cosa es como, ¡Uy, Dios mío, otra vez! Y este fue una de, ah, mira, una aproximación fresca a esto, y muy blandita, pero con un mensaje por detrás, está bien, está bien, la verdad. O sea, quiero decir, al final es una película con un mensaje feminista para niñas de entre 5 y 25 años de, chicas, empecemos por aquí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé, me gustó. Aparte de que Margot Robbie estás como diciendo, ¿pero esa señora? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde la han traído? Ah, bueno, ¿sabéis que ni el gosling? Me gusta, Alberto, que salgas ahí con el orgullo por los tuyos. Que en Twitter había mucha, se había montado un poco jaleillo, porque había gente que decía, ¿han cogido a Margot Robbie? Ojo a la, ojo, ¿eh? O sea, yo me estoy imaginando, típico tío con sobrepeso, medio calvo, 38, tío pajas, tío pajas. Sí, sí, vive, o sea, meme, vive en el sótano de su madre de Missouri. O sea, lo que te digo, o sea, este tío, ¿vale? Este tío, tiene los dedos manchados de doritos. O sea, no sé si me explico. Y comenta en Twitter, han cogido a Margot Robbie porque es mid. Mid como diciendo, como que es un 5 sobre 10, 6, para no coger una tía a perfección. Y claro, ¿what? Muchísima gente, muchísima gente en Twitter comentando eso, todo perfiles anónimos, ¿sabes? Y entonces, claro, como llegaban perfiles, o sea, otra gente diciendo, en plan, vale, enséñame a tus últimas exnovias, campeón. O sea, en plan, ¿de qué estás hablando? O sea, es, bueno, chico. Pero vamos a ver, puede haber escena más, vamos a llamarlo atractiva barra classy barra oh my god en el cine, que la de Margot Robbie con Leonardo DiCaprio. Ninguna. Classy, no sé si era classy esa escena, ¿eh? Sí, bueno, estaba ahí, ¿eh? Es classy, tío. O sea, esa escena rollo hacia instinto básico de te estoy enseñando todo. Eso es, eso es. Ya no sé yo si classy es la palabra, pero... Pero dentro de lo que se quería transmitir en esa escena, está perfectamente contado, está muy bien. No se hace como con Sharon Stone, instinto básico, que literalmente te dice, toma el fiambre, pasamos la pierna, ¿sabes? Entonces, bueno. Bien, y después, Oppenheimer, además, se me olvidó comentarte esto, Edu, yo creo que te va a gustar especialmente esa película, si vas a verlo. Son tres horas, ¿vale? Ida al cine con tranquilidad y sin niños y sin historias. Bueno, sin niños porque igual explota el cerebro, ¿sabes? Pero muy buena película, o sea, pero muy, muy, muy buena película. Me pillo un ave y vamos a ver Oppenheimer al cine juntos, que ahí la tenéis en versión original. No es mala esa. Hombre, yo no sé si a ti te merece la pena pillarte un ave para ir a ver una peli, ahora. A ver, a ver, no estás pillando el mensaje. Me pillo un ave para pasar un fin de semana con mi colega, no pasa que Oppenheimer es la excusa. Escucha, ¿quiere cambiar de ducha donde llorar? Claro, claro. ¿Quiere airear un poco? Claro, quiero llorar un poco en tu ducha. A ver si me mandan algún diario allí a la puerta de tu casa, ¿sabes? Y lo puedo abrir y mandarlo de vuelta. Quiere ir a montar en los cards, a hacer otras cosillas. Es explorable, es explorable. Si cuadramos las fechas, sí. Si cuadramos las fechas, sí. A ver, acabas de rechazar en directo. Acabas de asumir que yo quiero ver Oppenheimer en lugar de Barbie. Pero bueno, o sea, quiero decir... Podéis ver las dos, ¿eh? Es maravillosísimo. Un Barbamer. Un Barbamer. 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 Open Barbie. Open Barbie son un poco feo. Open Barbie, no. Ojo a la idea comercial de un tráiler en el que salga una bomba atómica y salgan Barbies por el cielo, tío. ¿Por qué no lo han hecho? Si lo estrenaba el mismo fin de semana, habría estado guapo. A todo esto, no es el mismo estudio de producción, entiendo, ¿no? Porque sería muy de subnormales estrenarlo el mismo fin de semana si ha sido el... Imagínate, Universal Studios. Pero ha sido el mayor estreno conjunto en años, probablemente, supongo que detrás de la última de Avengers. Avengers, porque al final no han hecho una campaña de marketing conjunta, pero por los dos lados han asumido el rollo este de Barbienheimer, que es vas una y después vas a la otra. Por ejemplo, había memes de primero te vistes de rosa y cuando sales de ver Barbie de repente te conviertes en Killian Murphy en Peaky Blinders, que es el protagonista de Open High. Yo he visto Peñita. ¿Cómo han ido vestidos a la primera de esta peli? Yo he ido de rosa. Yo he ido de rosa. ¿Pero te has puesto falda? No. No, pero porque... Es quizás excesivo a mi gusto, no sé. ¿No? O sea, puedo probar a ponerme falda, la verdad. Yo creo que busques en Google ahora mismo LeBron James Barbie Movie. Y veas cómo fue vestido LeBron James a ver la peli de Barbie. Y mientras tanto, yo un kilt, a lo mejor algún día me lo quiero probar a ver cómo queda eso. Podríamos hacer una fiesta escocesa o algo así. Es que claro, es que eso se está poniendo de moda esto, tío. ¿Quién es el GOAT? ¿LeBron James o Michael Jordan? Más allá de que alguien que pregunte eso no tiene ni idea de baloncesto. ¿Tú te imaginas a Michael Jordan vestido así? O sea, por favor, buscar en Google ahora mismo LeBron James Barbie Movie. O sea, ¿tú te imaginas a Michael Jordan? O sea, es que hay cosas, tío, que de verdad... También te digo, mi duda es... El mundo evoluciona, tío. ¿Cuánto habrán pagado a LeBron James? No tengo claro yo que esto sea una evolución. ¿Cuánto habrán pegado a LeBron James para ir así? Digamos que el mundo cambia. Y posar delante de... Además, porque la segunda foto es con todo detrás. Es decir, es la premia. ¿Cuánto le habrán pagado para que vaya así? Realmente digo, a LeBron James le encanta la atención. O sea, es un pavo que es en el mundo de... En anglosajón, en el mundo americano en concreto, del baloncesto, es conocida su afición a pretender que lee libros. Literal, ¿eh? O sea, el tío coge y llega con un libro de Malcolm X a una rueda de prensa y una de las preguntas que le hacen es en plan... Oye, ¿por dónde vas por el libro? Bueno, lo acabo de empezar ahora, tal... Bueno, ¿y qué tal? Sí, me gusta que es un tío con unas ideas claras y un poco que cambió... La portada gruesa. O sea, ni idea el pavo del libro. Y le ha pasado como con dos o tres libros. De hecho, en YouTube creo que hay una recopilación que lo puedes encontrar. Sí, sí, sí. He visto... De hecho, es más, no voy a entrar en ese tema que has puesto tú en el chat privado, Carlos, porque entonces nos lleva a otro tema más controvertido que es... No, 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 no. Vale. Bueno, mira, lo voy a decir porque dice Carlos, dice Carlos, me dice Carlos en el chat privado. Oye, no le des mucha caña a Lebron, que a su hijo de 18 años le dio un infarto el otro día. Y entonces yo voy a soltar una cosita por aquí que es... Hijo de Lebron James, futura estrella de la NBA, 18 años, le da un infarto entrenando con su equipo de la universidad. Estas cosas antes no pasaban. No voy a soltar conspiranoias ni historias, pero estas cosas y problemas de miocarditis y de historias en deportistas tan jóvenes, al volumen que están pasando ahora, esto antes no pasaba. Lo dejo ahí. Alberto, cuéntanos cosas. Salgamos de este agujero negro. Cuéntanos cosas, no sé, tío. Me he quedado ya un poco... ¿Qué habéis hecho estas últimas cuatro semanas, por cierto? Que la gente estará preguntándose qué... Trabajar. Morir en un pozo de angustia y desesperación. Morir en un pozo de angustia. Hostia, por cierto, el otro día... Buscando la luz arriba a la parte alta del pozo. Ya no es un túnel, es que no es un túnel, porque tú en un túnel vas andando hacia adelante. Todavía. En un pozo es distinto, porque tú intentas salir del pozo y acabas arañando las paredes del pozo. Entonces, tú ya solo ves la marca de tus uñas en las paredes del pozo a estas alturas, ¿sabes? Vale, ¿habéis visto? Escucha. Es como llorar en una ducha. Me gusta, me gusta mucho este ejemplo que voy a poner. ¿Habéis visto la tercera película de Batman? De Batman, las de Nolan... La última, la tercera, la de Bane. La de Bane. Buenísimo, sí, sí. El momento en el que tiene que... Bueno, los momentos en los que tiene diferentes, en los que tiene que saltar de un punto al otro para salir del pozo, etcétera, etcétera. Podemos ser nosotros, en el último año y medio, venga a saltar abajo. Venga a saltar abajo. Venga a saltar abajo contra la pared. Tres, dos costillas rotas. La vida. Bueno, pero es parte de la vida y parte de crecer. Por cierto, el pozo ese de Bane me recuerda mucho al agujero del Deep Dive Dubai. O sea, el shaft, el túnel central es igual que el agujero de este pozo de Bane. Lo cual te anima mucho a meterte ahí, claro. O sea, tú dices... Sí. ¿Tienes claustrofobia? Sí. ¿Te gusta respirar? Sí. Mira este... Vete aquí. Vete por aquí. Vete por aquí. El otro día escuchaba el... A nadie sabe nada, un podcast, bueno, de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Es decir, ¿en qué hablamos? Que intentó hacer buceo con Bombona Buenafuente y se salió, dice, porque el tío le empezó a enumerar las cosas malas que podían salir. Dice, que me lo tienen que decir y que es profesional y es lo que tienen que pasar. Pero te empiezan a enumerar. Bueno, pues si haces esto, puede pasar esto. Si haces esto, puede pasar esto. Si haces esto, puede pasar esto. Y dice, si es que ya no lo quiero hacer. Hay tantas cosas malas que podrían salir de aquí. Déjate, déjate. Yo he salido de la piscina. O sea, yo hice el curso, el AFF, el Accelerated Freefall, que es el curso paracaidista. Para aprender a saltar, bueno, para saltar tú solo desde un avión, ¿no? Y esto lo hice en 2015, si no recuerdo mal. ¿14, 15? 14, creo. 14. Porque lo quería hacer antes de los 30, tenía 29. Y lo hice en Trebujena, que está cerca de Jerez. Y yo ahí estaba viviendo en Marbella. Y me acuerdo de un fin de semana que me tocó hacer la parte teórica y otro que me tocó hacer la parte de práctica. Claro, la parte teórica te cuentan todas las formas en las que te puedes matar una vez se abre el paracaídas. Desde por cómo se abra, que haya online twist, que luego hagas el salte de emergencia sin que te hayas quitado el otro de encima, con lo cual se líen entre ellos, a la hora de aterrizar, mil cosas, ¿no? Y me vuelvo yo solo conduciendo. Con todo esto en la cabeza me vuelvo yo solo conduciendo pensando que la semana siguiente me toca saltar. Y me vuelvo yo solo conduciendo por la noche. Me equivoco de salida y en lugar de ir por la autovía acabo yendo por todas las carreteras comarcales y yendo por tarifa, por no sé dónde, por tal, con lo cual en lugar de tardar pues hora y media o algo así que podía haber tardado, acabo tardando tres horas. Tú imagínate, o sea, hablando del pozo. Yo volviendo solo con mi Seat Ibiza de 2003, que bastante que ese coche me llegó a llevar a casa, que eso ahí había dudas. Carretera comarcal, de estas de un carril por cada lado, que no hay luz, que cada vez que viene un coche vas viendo tal, que vas ya preocupado porque dices, me puedo matar en esta carretera ahora mismo. Y vas preocupado pensando, en menuda me he metido porque ya he pagado el curso y porque además no quiero ser un hulay que no, es que no sabía qué expresión utilizar, que no se atreve a hacer el curso después de hacer la parte teórica y yo pensando, ¿cuánta gente habrá escuchado la parte teórica y luego no hará la práctica? Y luego en plan, eres hijo de tu padre, no hagas eso, hazlo, y yo pensando, pues tres horas de vuelta tú, de la angustia del pozo, o sea, de decir, ¿y si me mato por ser subnormal y querer saltar de un avión? Y además empezaba, a ver, esto es un deporte, ya está, esto es un deporte que está trabajado, que tiene su material, que tiene no sé qué, que tal, que sí, que bueno, que esto puede pasar, igual que he puesto en un accidente de coche, he puesto en muchas cosas, pero y luego pensaba, ya, pero bueno, al fin y al cabo es un primate saltando con una mochila, de un avión, o sea, no deja de ser eso, entonces, pues sí. A mí me pasa lo mismo con la moto, que me estoy preparando, bueno, me llevo preparando 17 años el carnet de moto y claro, yo si me lo quiero sacar, Ale no quiere que me lo saque, mi madre no quiere que me lo saque, ninguno de mis amigos quiere que me lo saque y eso no es, perdón. Y no te dicen, ahora eres padre. Empieza a enumerar, 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 sí, 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 eso me lo han tirado a la cara, en plan, tío, eres padre, ya déjate de tonterías y yo, pero que quiere una moto, que llevo queriendo una moto desde los 18 años, dejarme tener una moto, que es la vida sin tener una moto, yo quiero una moto, tío, que sean seis meses, pero sí, se te pasan esas cosas por la cabeza, en fin, es la vida. O sea, ¿cómo hablábamos antes, Edu? Del hombre de mediana edad, de la crisis de la mediana edad, yo ahora entiendo muchas cosas de la vida, ahora entiendo a mucha gente que no la entendía antes, les empiezo a entender ahora en muchos sentidos, sí. Pero bueno, también son miedos normales, ¿no? Del entorno tuyos y de la, porque por ejemplo, Carlos, tú podrías tener, quiere una moto y el día que te veas en la moto y a lo mejor te pase como el otro día íbamos hacia Murcia, íbamos a bucear unos días por ahí, vamos por la autopista de Madrid a Murcia, que es la primera vez que llevo por esa carretera, por cierto, y en el carril derecho de repente se escucha al Waze este diciendo, atención, objeto en la calzada, nos bajamos un poco a la velocidad y encontramos un sofá de tres plazas, literalmente cruzado en el carril derecho, y luego durante 200-300 metros más, cojines todo el rato caídas, así como un reguero de cojines, tío. Qué maravilla. A la gente le gusta follar en sitios raros, también te lo digo. Le faltó, le faltó una carretera, le faltó un sofá. Este accidente está sponsorizado por Ikea, ¿sabes? Le faltó poner una grabación ahí en la carretera. Escucha, esto probablemente sería una persona con no muchas luces que metió demasiadas cosas en la parte de atrás de la furgoneta. Seguro. Seguro, seguro. O alguien que llevaba el sofá en el techo, ¿sabes? Lo típico que se le cae. Pero yo pensé, tanto Chris, mi amiga, como yo, y como la otra chica como es en el coche, pensamos, esto es una putada, pero es una putada para alguien que vaya en moto, imagínate. O sea, vas con tu moto a 110-120, con tu Harley ahí en plan Carlos, ¿sabes? Te la acabas de comprar ahí flipando. Me gusta. Me gusta esa idea. Y de repente te encuentras, tú vas flipando, o sea, vas mirando tu entorno, vas atento a lo que estás haciendo, pero claro, vas en moto ¿para qué? Para disfrutar. Entonces a lo mejor no vas a 120, vas a 100. Venga, a 100. Y te encuentras a 70 metros el sofá. Pues o te lo comes, y te lo comes, ¿y qué pasa? Pues ahí, son miedos, miedos normales, tío. A ver, por otro lado, por otro lado, si mi moto choca contra un sofá, al menos la moto cae en un sitio acolchado. Está acolchadito. Claro, yo ya, sabes lo que te digo, yo ya no veré. Pero si soy capaz de levantarme y tengo todas mis extremidades conmigo todavía, pues la moto estará de puta madre mientras tanto. Además, tú querías una Ducati, ¿no? ¿Era? No, yo quiero una Moto Gucci. Gucci, eso. Un italiano. Moto Gucci. ¿Tú querías una Triumph o algo así? Tipo Steve McQueen. Sí, sí, sí. O sea, es este rollo, pero es Moto Gucci. Soy hecho del sofá. También te diré que hay sofás más duros que cemento, ¿eh? O sea, quiero decir, que no sabes el sofá. Quiero decir, tú te vas a Ikea y tienes distintas variedades de sofá. Algunos son más acolchados que otros, ¿eh? Por cierto, para seguir con este tema de la intro, tengo dos cosas. Uno, ¿hacemos alargando la intro aposta por joder a Scotty? O sea, es el que pregunto. Hoy no lo sé. Scotty, ¿seguirá escuchándonos a Scotty? Además, creo que el cabrón, Scotty, cabrón con cariño, ¿vale? Con cariño, cabrón con cariño. O sea, no dejo nombre. Entonces, aunque la gente ahora nos ponga, hola, soy Scotty y sigo escuchándoos, claro, ¿quién sabe? Nunca lo sabremos. Continuemos. Scotty doesn't know, Scotty doesn't know. Espero que no nos escuche, creo que no, pero bueno. En un día me encontré en el gimnasio a un chico de por aquí que yo ya le conozco como el de profesión fantasma, ¿sabes? 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 ¿Alguien te ha pasado el sticker ese de WhatsApp o de mensajes que es un libro que sale, no sé qué, es un dibujillo que te entrega un libro que pone en la portada de profesión fantasma, ¿sabes? No, pero tengo muchas ideas en la cabeza. Vale, pues este tío lleva años vacilando de los coches que va a recoger. No sé por qué, tiene algún problema psicológico o alguna cosa de, está contigo tomando un café o lo que sea y de repente saca el móvil y pretende que le llaman de Porsche. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, vale, ok, sí, gracias, sí, ya voy y tal. Y cuelga o supuestamente cuelga y te dice, nada, nada, sigue, sigue, cuéntame que tengo que recoger el mismo nuevo GT3 azul ahora. Y tú, ¿pero quién te ha preguntado? ¿Sabes? ¿Quién te ha preguntado nada? Pues eso durante meses. A los siguientes tres meses te digo, sí, ah, sí, disculpe, sí, sí, cuéntame, no lo escucho bien, sí, ah, no, este es el de Ferrari que tengo que recoger el no sé qué. Y yo, ¿pero qué le pasa a este tío? Estaba súper rayado. Además, no es un Megane, no, no, es que tengo que recoger un Modena. Un Ferrari. Un Ferrari, bueno, tal. Ah, utiliza el Modena para que no cante mucho, pero me imagino que el tío, un Modena le salaba a todo ese tío, ¿no? O sea, a un Modena le parecerá poca cosa. No, es que Modena es poca cosa. Sí, pues el GT3, cuando a mí me dijo lo del GT3, que yo conozco Porsche y me encanta la marca, fue como, si tú te puedes recoger un GT3 el día de lanzamiento, que era por esa semana o por ahí, o tienes más rollo que Calleja o eres el hijo de Ferdinand, ¿sabes? Porque si no, no me cuadra porque estaban agotadísimos, o sea, antes de que saliera estaba agotadísimo ya. El GT3, por ejemplo, nuevo, solo lo puedes comprar en segunda mano y suerte. Y al 1,5x el precio de salida. Bueno, pero de todas formas, me lo encontré en el gimnasio. Y me acuerdo que tanto, por ejemplo, la madre de Marina o mi abuela tal, siempre dice que a quien quiera saber mentiras con él. O sea, la gente que no te cae bien y que simplemente está por cotillar y que te pregunta cosas, pues le hunde esas mentiras y ya está, y que se vaya rayando eso en su casa. O sea, que a lo mejor no te traga y no para de soltarte mentiras para ver si tú te rayas en tu casa pensando en los porches que se hacen. No, no, yo creo que este chaval tiene un problema porque no soy yo el único que se ha fijado mucha gente en esto, ¿no? Pero a mí me pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Te imaginas que escuchas deportes? Y tu coche y no sé qué. Me encantaría, me encantaría. ¿Qué tal los coches están? Y escucha, no, no, para, 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 imagínate que vas a entrenar. Me voy a oficialmente retirar de este podcast porque no puedo contar nada sin que me interrumpa la gente, tío. Es que, es que me pones una, pones ideas en la cabeza. Perdón, continúa, continúa. Perdón, perdón, perdón. Que imagínate que llega el próximo día, nos escucha este podcast y te está esperando a la puerta con el GT3, con los papeles en la mano, en plan, a ver tú. A ver, es un normal. Ya está, ya está, ya está. Uy, su normal no se puede decir hoy en día. A ver, tú, imbécil. Pero se llama, se llama Yarados Fitness o no? Uy, oye, por cierto, se ha convertido en un meme, el hombre, o sea, es maravilloso. Es que además hay una cosa, este tío lleva muchos años teniendo seguimiento en Instagram y tal y cual, pero la movida es cuando ha intentado entrar en Twitter, porque intentas entrar en Twitter y es que en Twitter es donde está, en Twitter es donde está, tienes a Moros con Pazoca y tienes a francotiradores. O sea, ahí está, en Twitter está la gente turbia, ¿sabes? Entonces, claro, el pavo se ha metido ahí y, también te diré, se ha convertido en un meme, pero no paran de crecer sus seguidores en Twitter. O sea, que el tío está consiguiendo lo que él quiere, es como lo de Jake Paul, todo el mundo de Jake Paul, no sé qué, sí, 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 pero pagaban por sus peleas, pero veían sus vídeos de YouTube, pero no sé qué, le hacían millonario. O sea, que el chaval está consiguiendo lo que quiere, yo creo. Alberto, cuéntanos, cuéntanos de tu colega al del post. Ah, no, ya no tiene gracia. Ya no tiene gracia, pero le voy a hacer aquí un homenaje a mucha gente que nos ha escrito por Instagram debido a este parón vacacio-trabajal. Por ejemplo, Javirri, que le ha escrito, dice, aprovechando vuestro parón de verano, le escribo esto a Gluten Morgan. ¿Os acordáis de nuestro amigo Gluten Morgan? Ah, genial. Le ha puesto panazo, bro. También tenemos a Claudia Maqueta, tenemos por aquí a Adrián, Marc, Mario, Raúl, un tal Eduardo Várez Seguren, que también escribe mucho aquí al chat. Felipe... ¿De qué chat te estás hablando? De Instagram, de hizo spotters que nadie lo mira, tío. ¿Y yo le escribo al chat? ¿Qué has compartido historias, tío? Ah, vale, cuando he etiquetado el podcast o algo, claro. ¿Te imaginas tú? En plan, yo ahí solo hablándole al chat del podcast, en plan, oye, chicos, yo creo que deberíamos de tratar este tema, ¿no? Bueno, he pensado que tal vez... Mira, por ejemplo, Mario González nos envía, dice, para las intros del podcast, ahora que tenéis un parón, frases para aparentar que sabes de Fórmula 1. ¡Hostia! Frases como Dean, yo ya veía la Fórmula 1 antes de que llegara de la Rosa, en la televisión catalana. Por cierto, por cierto, bastante bueno el juego de F1 2023 y el modo historia está muy trabajado. ¿Sí? Sí. Bueno, después de 25 minutos o 26 minutos de intro, igual, por lo que sea. Pero esto no era el podcast, ¿ya? Ya está, se acabó, hasta la semana que viene, chicos. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo y dónde nos escuches, y bienvenidos a este IZOS Podcast número 126. Como siempre, a mi izquierda virtual tengo a Alberto Álvarez. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con chihuahua, motherfuckers. Debajo, virtualmente, tengo a Eduardo Álvarez, Shiguren, Edu, ¿qué tal? Estoy mirando el guión del podcast de hoy, y es que esto nos pasa, si es que esto me pasa, me pasa a mí, por dejaros las cosas abiertas. Yo cojo, y en la temática, pongo cuatro puntos bien explicados de qué vamos a hablar toda la tarde. Y la intro la dejo en blanco para que alguien rellene ahí lo que sea. Y como no hemos rellenado la intro, como no había guión de la intro, se nos ha ido la intro a media hora, que Scott tiene que estar diciendo, pero, cabrones, pues ha sido soltar todo lo que tuviésemos en la cabeza, tío. A ver, después de cuatro semanas había que soltar muchas cosas. Tienes a mi cabeza, ¿eh? No subes la de cosas que me he guardado. Claro. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De muchas cosas, muy diversas, y probablemente nos dé como mínimo para dos podcasts. Ya vamos avisando que van a ser mínimo dos podcasts. Entonces, en el guión tenemos cuatro puntos generales que se subdividen en X por cada punto. Eduardo Barretche, tú que te has currado este guión. ¿Por qué vamos a hablar? O sea, primero, ¿de qué vamos a hablar? Y segundo, ¿por qué vamos a hablar de ello? Vale. Vamos a hablar de esto porque no teníamos tema y decidimos volver esta semana porque todo el mundo nos apretaba para volver. Entonces, oye, ¿de qué hablamos? Oye, pues yo estaba escuchando un podcast otro día sobre una serie de ideas que me pareció bastante chulita. Igual, oye, pues podríamos comentar las ideas de ese podcast en este podcast, ¿no? Y al final nos dimos cuenta de que en ese podcast trataba demasiadas ideas y muy dispares. Entonces, lo que hemos hecho ha sido coger algunas perlas de cosas interesantes de ese podcast, unirlas a cosas que estuviesen relacionadas con esas cosas y montar cuatro temas en lugar de 25 ideas que no tuviesen nada que ver entre sí. Esos cuatro temas yo creo que los podemos enumerar. Los voy a enumerar uno por uno para que os apetezca seguir escuchando porque a estas alturas yo ya me hubiera ido a mi casa y sepáis de lo que vamos a hablar. Y ahora empezamos con el tema uno. Tema uno. Por cada Winston Churchill, Arnold Schwarzenegger y John Rockefeller que creyeron que serían grandes éxitos cuando no eran nadie, hay miles de donadies con sueños de grandeza delirantes. Ahora entraremos en ese tema. Tema dos. El mundo es indiferente a ti. Céntrate en lo que tienes dentro, no en lo que crees que hay fuera. Tema tres. Instagram no es el mundo real, no te creas todo lo que ves. Smoke and mirrors. Tema cuatro. La paradoja del smartphone. Tienes en tus manos uno de los mayores avances tecnológicos a nivel social, pero seguramente te esté haciendo infeliz por no saber usarlo bien. Bien. Empezamos como dicta los cánones por el punto uno. Casi nada. Si yo lo veo, vamos, como una tarde con colegas viendo Barbie. Bien, entonces, ¿qué os parece si hacemos lo de siempre? Yo os lanzo los temas, vosotros habláis, después os quejáis de que yo no digo nada y entonces lanzo el segundo tema y así continuamos un poco esta dinámica tan positiva. Por no perder algunas costumbres. Punto número uno. Por cada Winston Churchill, Arnold Choache, Choache hay que mantenerlo, y John Rockefeller, que creyeron que serán grandes éxitos cuando no eran nadie. Hay miles de donnadies con sueños de grandeza delirantes. No recuerda esto al típico padre, perdón, al típico 90% de padres que llevan a sus hijos a jugar a un deporte, normalmente fútbol, y creen que va a ser profesional y están viendo que le está exigiendo, le está poniendo, está poniendo presión al entrenador, le está poniendo presión al árbitro, al propio chaval. Y ves, si es que no va a ser profesional, si es que ninguno de estos chavales va a ser profesional, ¿qué necesidad? A mí me recuerda un poco esa temática, eso, ¿no? A mí me recuerda un poco a, y esto va más cerca de casa, cuántos clientes, cuando quieren perder grasa, os han puesto un ejemplo de que quieren convertirse en Mike Menser, en Arnold Schwarzenegger o en un fisicazo de estos, y te dicen, y lo quiero en dos años. Y tú le dices, ya, claro, con trabajo se consiguen cosas, pero no se consiguen milagros. No, 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 es que yo soy un outlier. A mí me da igual lo que diga la ciencia, yo trabajo mejor con 200 gramos más de cardio de datos, con 7 sesiones al día, con no sé, o sea, yo me recupero mejor que nadie, yo como mejor que nadie, yo lo hago todo mejor que nadie, yo soy el 1%. ¿Cuántas veces habéis tenido que decirle a alguien el, oye, es que el 1% realmente sale a la superficie por sí solo, no porque tú lo identifiques como que tú eres parte del 1 o el 0,01%. O sea, que por mucho que tú digas que eres extraordinariamente, genéticamente hablando, hasta que tu cuerpo no diga como tal, hay que considerarte de la media. Hay que, somos todos de la media, no somos extraordinarios. Es curioso porque a cada uno nos trae, nos evoca una imagen distinta en la cabeza de esto, ¿no? A mí lo que me ha evocado esto es, pues, el modelo de negocio tipo Yadeza Fitness, que es, yo me he hecho millonario de ser frega platos y si te apuntas a mi curso te voy a hacer millonario. Y hay mil chavales haciéndole millonario a él que creen que haciendo su curso se van a hacer ellos millonarios. O sea, es esa idea, ¿no? De, bueno, pues de, si él ha podido yo puedo, que está muy bien. O sea, bueno, vamos a, quiero dividir esto basando los distintos temas, ¿no? Lo que habéis mencionado los dos y lo que he mencionado yo. Utilizar a una persona como Blueprint, que ha conseguido lo que tú quieres conseguir, me parece una muy buena idea. Toda la gente que ha conseguido algo, algo importante normalmente lo ha hecho así. Y ser optimista creo que es clave porque ser pesimista en la vida no te ayuda para nada y al final creo que el optimismo es crucial para el progreso. O sea, si que creas que vas a conseguir algo no implica que lo vayas a conseguir, pero que creas que no lo vas a conseguir casi siempre implica que no lo vas a conseguir porque tú mismo te autolimitas, ¿no? Y por otro lado, el ser una persona que, yo qué sé, que es pesimista y lo ve todo feo o que piensa que los demás hacen trampa o que tal que no sé qué, lo que implica es que no vas a ver las posibles oportunidades, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves a un competidor en tu mercado que lo está haciendo mejor que tú y en lugar de pensar qué es lo que está haciendo, aunque a mí no me guste su forma hacer las cosas para estar haciendo lo mejor que yo a nivel números o lo que sea, si en lugar de eso piensas es que el mundo es imbécil, es que este tío hace trampas, es que esto no sé qué, es que eso tal, es que esos cuantos, no vas a encontrar esas oportunidades y esas formas de conseguirlo, ¿no? Me da igual si estamos hablando de fútbol, de por qué alguien juega mejor que tú, que está el... O sea, el ejemplo del baloncesto de COVID, ¿no? Cuando llegó con 13 años a Filadelfia después de vivir en Italia y no era bueno y se dedicó a analizar distintas facetas del juego y cómo tenía que trabajarlas para poder llegar a ser bueno en lugar de decir, es que este otro es mejor que yo, es que este otro no sé qué, ¿no? O en el caso de lo que dice Alberto, pues esa persona lo que tendría que hacer es volverse a, creo que es el podcast número 8 o el 7, hicimos ahí varios de, pues la mentalidad necesaria para no ser una transformación o los hábitos de la gente de conseguir transformaciones. Más que decir, yo soy esto, yo soy lo otro, es examina qué es lo que ha hecho la gente que ha conseguido transformaciones, aplícalo y los resultados llegarán por sí solos, no hará falta que tú lo digas. Es decir, Cristiano Ronaldo, por ejemplo del fútbol que decía Carlos, ¿no? Cristiano Ronaldo cuando era niño seguro que se le veía ya que podías llegar a ser profesional, no te digo Cristiano, pero que se le veía en maneras. Yo me acuerdo cuando mi hermano jugaba al fútbol de pequeño, había un chaval en su equipo que se llamaba Mario, si no metía 4 o 5 goles por partido ese chaval y literalmente él solo se regateaba a todo el equipo contrario, pues ese chaval probablemente tenía madera para poder haber tirado por ahí si sus padres le hubieran que llevar a eso y tal y cual, ¿no? Ninguno de los otros chavales la tenía, o sea, a ninguno de los chavales le veías y decías este, no, no, son chavales que juegan al fútbol, normal. Este chaval es especialmente bueno, ¿no? Pues yo creo que es que es un poco esa parte, ¿no? En fijarte qué es lo que hacen otros mejor que tú, intentar deconstruirlo, por decirlo de alguna manera, en pequeñas cositas, qué es lo que puedes hacer tú para acercarte a eso y por un lado pensar que si ellos son capaces tal vez tú también, pero siendo realista, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros va a jugar en la NBA, o sea, ni tampoco íbamos a ser Michael Phelps, o sea, si te fijas todos los tíos que están en el nivel de Michael Phelps miden 1,90. En la NBA el más tonto miden 1,90. Entonces quiero decir, hay que ser realista, ¿no? Yo aquí, mira, justo, es que justo tenía apuntado, tú has dicho realista, yo quiero hablar de las expectativas. Yo creo que en estos casos hay que intentar medir bien tus expectativas y sobre todo el qué pasa si no sale. Nos han vendido mucho a través de películas, historias, biografías, etcétera, etcétera. Para él el todo o nada funciona. Yo es que sabía que iba a conquistar esta isla porque había quemado mis barcos, ¿no? La metáfora de Tony Robbins creo que es. Entonces como yo ya he quemado mis barcos y no tiene barco para volver. Y mis hombres están en la playa, pues no hay otro y tengo que conquistar. Y esto nos pasa con, pongamos la imagen, ¿no? De, creo que todos tendremos algún amigo o habremos conocido historias de, que dice Edu, ¿no? De ese típico chaval, ¿vale? Pongámoslo en Estados Unidos, ¿vale? Ese típico chaval negro en un barrio complicadito que juega muy bien al básquet y que el todo o nada es, yo voy a llegar a ser una estrella de la NBA. No llega porque nadie llega, porque muy poca gente llega. O sea, estamos hablando que en la NBA que puede haber, me lo invento, menos de mil jugadores, bueno, bastantes menos de mil jugadores, puede haber 500 jugadores, lo que sea. Imagínate con la Fórmula 1, solo hay 20, ya está, Fórmula 1, 20 tienes en el mundo. Y ese tío ha construido su vida en base al todo o nada, llega al nada, a la nada, y está el resto de su vida en un trabajo miserable, o al menos un trabajo miserable para él, porque no consiguió llegar. Yo aquí, lo que me gustaría, digamos, transmitir es el control de tus expectativas y el control de, vale, yo estoy apuntando aquí, tengo el optimismo y tengo la actitud, que es lo que has mencionado antes, Edu, la actitud y el optimismo de llegar ahí. Pero si no llego aquí, uno, no pasa nada, y dos, igual hay que pensar en un plan B, en un plan C, en un plan B, etcétera, etcétera. Un buen ejemplo son los jugadores que incluso pudiendo haber saltado, ahora ya no se te dejan saltar directamente del instituto o la NBA, pero hubo una época en la que sí se podía y muchos grandes jugadores lo hicieron, como Kevin Garnett, Colby Bryan, etcétera. Jugadores que optaron por ir a la universidad pudiendo haber saltado de high school a la NBA, porque si saltas de high school a la NBA y las cosas te salen mal, tu vida se va a la mierda y acabas trabajando en Walmart. Mientras que si saltas a la universidad con una beca deportiva, te sacas un, con esa beca deportiva, te sacas un título universitario y luego vas a la NBA y las cosas no funcionan. En la NBA tienes ese título universitario y tienes esa educación que te pueden permitir encontrar otra cosa, ¿no? Hay algo en el tema del, yo lo llamo optimismo realista, que es un poco lo que decía Edu, porque toda la gente, muchas veces me preguntan, joder Alberto, es que siempre estás de buen rollo, siempre estás feliz, ¿no? Usa mucho la palabra siempre estás feliz, ni de coña estoy siempre feliz, no hay nadie que esté siempre feliz, la felicidad no es permanente. Lo único que veo las cosas pues un poquito más optimista que la media a lo mejor por los datos que tengo del pasado, de decir, oye, si soy buena persona o si trato bien a la gente o si hago bien, medianamente bien las cosas, las cosas tienden a ir bien. ¿Que me han jodido en el camino? Como a todos. ¿Que me joderán más? Seguramente. Pero joder, van más o menos bien. El problema es cuando tú te engañas a ti mismo, como decía Carlos, y tus expectativas son, oye, voy a lanzar el diario Chowa y me voy a convertir en... Millonario. En Hawkers. No, no, ya no es el resultado, no quiero simplemente poner la expectativa en el dinero. En una marca que todo el mundo reconozca, digo que es el Hawkers no, pero Zara, en Zara. El Zara de los diarios o el Zara del autoconocimiento personal. Y ahora te quedas corto y ¿qué? Y has asociado toda tu identidad y toda tu persona al éxito de me convierto en el Zara del desarrollo personal o el autoconocimiento. ¿Y cuando falles? ¿Por qué vas a fallar? O sea, el 99,9% de estas cosas fallan. De hecho, nuestro colega de los Doritos de antes, el de Barbie, muchos de esos probablemente intentaron estar en el garaje de su madre porque antes intentó montar una startup en ese garaje o algo de eso. O porque era adicto al porno, una de las dos. A mí me gusta el modelo de Tim Ferriss cuando se meten distintos proyectos, ¿no? Que dice que él para decidir si entra en un proyecto o no. Y esto lo digo de memoria, lo escuché hace años y tal cosa que no me acuerdo perfectamente. Pero él decía algo así como le interesa la gente con la que va a trabajar y las cosas que va a aprender en el proyecto. Es decir, si hay un proyecto que promete mucho, pero la gente con la que va a trabajar no le resulta de interés en cuanto a lo que puede aprender de ellos, las conexiones que puede hacer, etc. Y el trabajo en sí le puede remunerar y tal y cual, pero no va a aprender, no se va a desarrollar personal y laboralmente, entonces rechaza el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes, te puede ir mejor o peor con Chagua, te puede ir mejor o peor con esto o con lo otro. Pero lo que importa sobre todo es, vale, pero ¿qué aprendizajes te llevas de ese proyecto si sale mal? Que luego puedas extrapolar a otros proyectos a otras áreas de tu vida. ¿Y qué contactos te llevas de ese proyecto si sale mal? Imagínate, pues ahora me llevo un contacto para si luego quiero montar una editorial de libros, pues ya sé con quién hacer exactamente, cómo tengo que hacer los libros, cómo tal, o sea, porque ya he hecho todo ese proceso. Aunque sea un proceso que luego, pues por lo que sea, imagínate, el diario no fue como yo quería que fuese, pero te has llevado a esos aprendizajes, ¿no? Efectivamente. Hay un punto aquí interesante, Edu, que me gustaría aquí tocarlo tanto, bueno, es un punto claramente profesional, ¿no? De corte profesional, no sigas al rebaño, pero me gustaría tocarlo tanto desde la perspectiva del emprendedor, nosotros, tres, pero también desde la perspectiva de la persona que tiene un trabajo normal. ¿Cómo podemos enfocarlo? Ese punto que tienes en concreto que tenemos de no sigas al rebaño. No sigas al rebaño, salte del camino establecido para encontrar una forma de obtener lo que quieres, sin esperar a que las condiciones sean idóneas y sin culpar a tus circunstancias si no lo consigues. Pero recuerda, ser auténtico requiere de unas creencias bien pensadas y coherentes con tu ser. El punto ahí es, al final, lo primero de todo es para que seas auténtico y tienes que tener unas creencias que están bien pensadas, no que las hayas copiado. O sea, cuando eres pequeño, pues copias lo que ves en tu casa, la forma en la que se comportan tus padres, tus hermanos o lo que sea, en el colegio, etcétera, etcétera. Cuando eres adolescente es un rasgo muy común el intentar integrarte en algún tipo de tribu urbana o en algún tipo de identidad o lo que sea. Y yo creo que más o menos hasta los 20-25 años la gente lleva un camino de vida similar, ¿no? Más allá de más o menos dramas familiares, más allá de más o menos éxito, digamos, escolar o lo que sea, un camino de vida similar, ¿no? Y de los 25, por ejemplo, digamos a los 40, ves unas divergencias en la vida de la gente tremendas, ¿no? En función de las decisiones que hayan tomado a nivel laboral, en decisión de si han decidido vivir en un sitio u otro, en función de los amigos que tengan, de si se mezclan con el mundo de las drogas o no, de si se mezclan con determinadas cosas en la vida, ¿no? Entonces, donde quiero llegar con esto es, mucha gente vive su vida como el que está en una tabla de madera que se deja llevar por la marea y lo que van a haciendo en su entorno es lo que esa persona va haciendo, ¿no? Porque no se ha parado a pensar realmente, oye, si yo hubiera nacido en otro sitio, pensaría de la misma manera. Si yo hubiera tenido otros padres, tendría las mismas creencias. Si yo hubiera ido a otro colegio, si hubiera tenido otros amigos, si hubiera tenido no sé qué. Hoy en día tenemos a nuestro alcance, ya hablaremos de cómo utilizar bien la tecnología en el punto 4, tenemos a nuestro alcance el mundo entero para ver distintas creencias, distintas formas de vivir la vida, distintas formas de afrontar los problemas, distintas distintas situaciones que vivir, muchas cosas, ¿no? Y para evaluar distintas creencias de todo tipo, de tipo político, de tipo sociológico, de tipo económico, de tipo religioso, y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, para ser auténtico de verdad, tienes que haber hecho, digamos, un examen en tu cabeza de si estás viviendo una vida auténtica o coherente con cómo tú quieres vivir, si estás viviendo una vida en la cual vas en automático, o qué cosas puedes ir cambiando. Este proceso irá cambiando a lo largo de tu vida porque tu identidad fluye a lo largo de tu vida. Al menos tienes una persona abierta de mente y dispuesta a aprender cosas nuevas, pues es bastante normal que tú mires a tu yo de hace 5 o 10 años y hasta cómo iba vestido esa persona digas, o el peinado, o tal. Hay cosas que te rascan, ¿no? Y eso es normal, es parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje del ser humano. ¿Qué ocurre? Muchas veces para que haya cambios en esa identidad, esperamos a esa situación idónea, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no está contento con el tipo de vida que está llevando, examina cosas y dice, ah, pues sí que es verdad que me gustaría vivir mi vida de otra manera, ¿no? Pues yo que sé, otras amistades, otros hobbies, otro sitio en el que vivir, otro esto, otro otro. Pero es que ahora no es el momento para dar ese paso. Pero es que el momento nunca va a estar ahí, la situación idónea, ¿no? O quiero dejar mi trabajo, quiero montar un negocio, pero es que ahora no es el momento. Pero es que ahora no es el momento. Y no lo hago porque no es el momento y la culpa no es mía por no atreverme, sino que la culpa es de las circunstancias. Factores extremos. Es el mundo, claro. Entonces ahí es a donde quería llegar con este punto, ¿no? Al punto ese de... Hay una serie de personas, cuando hablamos antes de los Winston Church y el Arnold Schwarzenegger, lo que sea, cuyas circunstancias no eran idóneas para llegar a ser quienes fueron y le importó tres pelotas las circunstancias y decidieron cambiar su vida, a pesar de que eso iba a generar mucha más fricción. Pero por naturaleza humana, somos vagos y además nos gusta todo lo conveniente. ¿Qué quiero decir? Por supervivencia, ¿eh? Entonces evitamos los puntos de fricción. Hasta el punto de cuando tengo que hacer dos clics no lo hago y quiero una cosa que me pida un clic solo cuando quiero entrar en una página web o lo que sea, ¿no? Imagínate ahora. No es que tengo que llamar para atención a alguien. ¿Cómo que tengo que llamar? ¿No lo puedo hacer online? Eso es. Entonces, si eso lo extrapolamos a la fricción que le supone a alguien cambiar su estilo de vida, cambiar su entorno, cambiar sus hobbies o, por ejemplo, imagínate, quieres empezar un nuevo hobby. Imagínate una persona que dice, yo no me sé defender físicamente, quiero aprender un arte marcial. Es de las cosas, es de las mayores lecciones de humildad que te puedes llevar. Aprender cualquier deporte de por sí cuando llegas y eres torpe es complicado de gestionar a nivel de ego. Pero ser torpe jugando al tenis no te supone el mismo daño de ego que llegar a una clase de jujitsu y que te den una paliza. O que te den una paliza alguien de 15 kilos menos que tú o más joven o si eres un hombre o una mujer. O ir a una clase de boxeo y literalmente, ahí me ha pasado, en una clase de boxeo cuando fui a American Top Team en Estados Unidos, la sensación de estar con un tío haciendo un flow sparring y decir, este tío está jugando conmigo como el gato que juega con la comida. Literalmente. Y en cuanto me quiera apagar las luces, me las va a apagar si quiere. Y es una sensación que luego te vas en el coche, bueno, aparte de luego te llevas un par de cates y tal y cual, me molesta la mandíbula, esto y lo otro, pum, de repente veo un rayo y de repente me vuelvo a casa diciendo, si ese tío en ese momento me hubiera querido matar, si ese tío en ese momento yo tengo que defender a mi familia de ese tío, no hubiera podido hacerlo. Ese tío en ese momento me puede matar. Entonces, en el punto de las artes marciales es mucho más la ficción, ¿no? Pero esto aplica a muchas otras cosas, ¿no? La persona que está muy cómoda en un trabajo en el cual ya está adaptado, ya lo haces todo con la minga, como quien dice, pero ese mismo hacerlo con la minga es lo que hace que no sientas que estás creciendo y que te aburra ese trabajo. Pero ir a otro nuevo va a implicar la fricción de, oye, esto no se me da tan bien, tengo que aprender a hacerlo. Si hay una cosa que me gusta en esta vida es desgranar los clichés, ¿vale? Voy a lanzar un cliché clásico de lo que estamos hablando justo ahora que es, si no es difícil no aprendes, si no te la das, no aprendes. Vayámonos a una clase de artes marciales, ¿vale? Que más o menos, bueno, Alberto, ¿has dado alguna clase de artes marciales? Bueno, ¿tú hacías judo, puede ser, de pequeño? Cárate, cárate. Cárate y judo también hice de pequeñito, sí. Eso es. Yo recuerdo en la última época ya de Muay Thai que ya había cogido determinado nivel y ya te sentías bien, cómo fluías, etcétera, etcétera, que había clases en las que salía sin haber recibido dos buenas hostias. Y esas clases me di cuenta de que salía decepcionado, porque si no había recibido significaba que era superior al resto y, por tanto, era más complicado aprender. Entonces, en deportes, si claramente eres el mejor de un lugar, si estás cómodo, es muy complicado que avances. Vas a ser muy bueno en ese punto, hasta ese punto, hasta nivel, digamos, 6. Si quieres subir al 7, al 8, al 9, al 10, te van a tener que caer hostias. Literales, además, en este caso. O sea, te van a tener que llover hostias y saber cómo gestionarlas. Pues este cliché es el que se aplica a la vida. Si no salimos de esa zona de confort en la que aquí estoy cómodo, todo está bien, es realmente complicado progresar mejor en tu trabajo, en tu vida, donde sea. Entonces, es un cliché, pero creo que es una buena metáfora. Si no te caen hostias, no vas a saber esquivarlas y contraatacarlas. No sé si lo he comentado aquí ya antes o no, porque tenemos tantos episodios juntos que ya se me olvida que he dicho y que no, y que hemos hablado en privado y que no. Pero a mí lo de la zona de confort me causa un poco de sarpullido de vendelibros, ¿sabes? Sal de tu zona de confort, aquello que deseas está fuera de tu zona de confort, tal. Es como, vale, sí, ok, pero dame acciones que pueda hacer en el día a día. Y me gusta un concepto que amplía esa zona. O sea, simplemente porque, como decía Edu, somos humanos que por supervivencia vamos a adaptarnos a aquello que necesitemos para vivir. Y el otro día se lo decía a Marina, decía, yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Sobrevivir no me vale. Sobrevivir, si hubiera nacido un zorro o un elefante, pues digo, oye, quiero sobrevivir. Vale, maravilloso. Pero es que tengo la suerte de haber nacido humano. Entonces quiero vivir. Y quiero vivir significa que quiero aprender cosas, quiero retarme, quiero crecer, quiero ayudar a la gente que me rodea a crecer, quiero hacer todo este tipo de cosas. Entonces salirte del rebaño, entre comillas, es un poco, no es salir de la zona de confort ni ser mejor que nadie. Esto le pasaba también en una publicación que he visto por ahí alguna vez. Cuando te atreves a ser distinto te das cuenta de que eres mejor que el mundo. No, no, no. No eres ni mejor ni peor que nadie por ser distinto. Realmente no eres ni distinto, eres tú. O sea, ser congruente con lo que tú quieres llegar a ser y lo que tú piensas, de lo que dice Edu, de hacer el trabajo de planificación frecuente, que de hecho por eso existe algo como Diario Chowa, o lo que hicimos de las metáforas, o miles de proyectos que hay ahí fuera, de, digo, conócete un poquito con frecuencia, igual que el entrenamiento físico, hacer entrenamiento mental, y con eso que vas conociendo, sé congruente con ello. Entonces esta última semana, con el rollo de elecciones y todo eso que ha habido, yo llevo años sin votar y sin pensar en política ni ver noticias sobre política, pero es una decisión mía en la que yo no pienso, soy mejor que el resto porque ni voto ni veo la política. No, no, para nada, porque si todo el mundo hiciera esto, estamos jodidos. No hay sistema político que funcione, ¿no? Bueno, sí, la dictadura, punto, no hay más. Pero he elegido eso porque prefiero ponerme en la zona incómoda mía de, bueno, pues voy a ver qué pasa si todo se va a la mierda porque yo no he tenido la capacidad o las ganas de tomar una decisión para elegir X cosa en el nivel político y me busco las habichuelas. ¿Qué significa eso? Ah, que me tengo que ir a vivir a Punapuna, la isla de Micronesia, de no sé qué, donde solo se habla con... ¿Sabes? Pues tío, si has tomado esa decisión, sé congruente con ella y si tú eres un tío flexible que se abre al mundo y que no le da miedo y que no sé qué, venga, ok, prueba, demuéstrate a ti mismo. Lo siento, no puedo evitar esto. ¿Repite cómo estaban hablando en Cunapuna? Hostia, bueno, prueba eso, ¿eh? Ya no puedo, ya no puedo. Repítelo, repítelo. Es que no he aprendido de idioma. Ah, puta, puta. Vale. ¿Y si eres tartamudo? Ojo, es una ventaja. O sea, quiero decir, si tú vives en esa sociedad, ser tartamudo no es tan jodido como si vives en España. Porque no se nota. Qué cabrón. La importancia del entorno. No, pero no sé si se entiende. Lo de ampliar la zona de confort y sobre todo lo de ser congruente contigo mismo porque al final... Pero tú te has buscado una isla en la que podría ir a bucear. O sea, dice, no, y si me tengo que ir... No ha dicho me voy a Soria. No, ha dicho me voy a... Me voy a Cigi porque soy congruente. Me voy a Tahití. Me gusta bucear. Pero igual que, por ejemplo, el chaval con el que hablaba el otro día tomando un café que tiene 22 años y que decía, tío, es que no quiero emprender y me da... No, GT3 no. Y me da miedo, me da cosa esto, y que la gente le juzgaba porque tenía un trabajo entre comillas normal. Y yo le preguntaba, ¿pero tú qué quieres? ¿Con qué te sientes cómodo a día de hoy? Pero claro, tienes 22 años. Dentro de cuatro meses vas a tener otra idea totalmente distinta de tu vida, sobre todo a esa edad. Pues yo quiero estar tranquilo, quiero leer mis libros, quiero no gastar mucho dinero y ya está. Y en verano ir a la piscina. Pues no seas empresario. Porque estás con tus padres... Sigue ese camino. Claro, no gastas dinero, ganas un poquito de pasta con el trabajo que tienes, tío, sigue ahí. ¿Quién es nadie para decirte, no, déjalo todo, emprende, alquílate un sitio, ponte en la zona incómoda y sufre y duerme en camas de pinchos? No te hace falta ahora mismo. Ve poco a poco. Dos cosas. Una, la capacidad de Alberto para tomarse cafés con gente random me asombra. O sea, me asombra. Yo no recuerdo el último café que me he tomado fuera de mi casa con nadie. O sea, literalmente no recuerdo ese momento. Este episodio está patrocinado por Programa 12. ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo y solo oír el típico, deja los carbohidratos, mátate a correr, el problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía? Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años, puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en Programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento. Punto número 2. Y enlazamos con el siguiente que tenemos en el guión. Que irá perfecto con el mundo es indiferente a ti. Y esto lo podemos dar como una visión muy agresiva de eres un mierda, tú haz tus cosas y ya está. O una ventaja descomunal. Es maravilloso que el mundo sea indiferente a ti. Céntrate en lo que tú tienes dentro, en lo que puedes controlar, no en lo que crees que hay fuera y que probablemente no puedas controlar. Es que la historia de esto con el tema del mundo es indiferente a ti. La gente solo se va a fijar en ti si hay algo que les genera algún tipo de envidia o similar, algún tipo de sensación de ese estilo. Si no, les das absolutamente igual. Mucha gente en su cabeza piensa, no, es que tengo que emprender porque a mí la gente me dice, esa gente luego va a su casa y le da igual si tú emprendes o no emprendes, si esa gente le preocupa cuál es la siguiente serie de Netflix o si van a pillar ese fin de semana. O si el coche que tienen no sé qué. Les das igual tú, si emprendes o no emprendes o lo que sea. Más allá de a lo mejor tu círculo más cercano, y hablo ya de tus padres más que otra cosa, al resto le va a dar un poco igual si haces una cosa o haces otra. Porque no les salpica, no les afecta a su día a día. Y esto también va de la otra manera. El mundo es indiferente a ti en el sentido de, a lo mejor el discurso de gente como David Goggins, que tiene cosas muy positivas, pero luego hay otras cosas que son muy extremistas. Como, el mundo está ahí para pillarte, para cogerte, porque te quieren joder. Y es en plan, no, no, no. No te quieren joder, les das igual. Literalmente, les das igual. Otra cosa es que tú te quieras meter en tu cabeza la movida del enemigo imaginario, como hacía, por ejemplo, Jordan, para con eso motivarte y sacar lo mejor de ti en cada partido. Te montas tu película, te buscas tu enemigo imaginario y ya está. Pero, en realidad, al mundo le das un poco igual. ¿A dónde quiero llegar con esto? El problema que tenemos es que vivimos nuestra vida, en gran medida, bajo las métricas de conseguir siempre más. Más dinero, más seguidores, quiero leer más libros. No mejores libros, o releer libros de los cuales no me acuerdo del concepto para poder aprenderlo y aplicarlo. No, no. Quiero leer más libros porque quiero decir que me leo dos libros a la semana. Tener ropa o ropa más cara. O sea, todo es más, 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 ¿no? Cuando la mejor métrica realmente es la paz mental. Pero la paz mental pasa porque tú hagas ese trabajo introspectivo y que viene de dentro. En lugar de decir, no, no, es que tengo que hacerme una cuenta de Instagram para tener seguidores porque entonces la gente va a pensar que soy más guay. Tengo que ser emprendedor porque es más guay que trabajar para otra persona. Tengo que ser no sé qué. Y es en plan, ¿pero tú qué pelotas quieres? Os voy a poner un ejemplo, con el tema de las cuentas de Instagram o de Twitter o de esto y otro. Yo, por ejemplo, a nivel usuario, sí me gusta usar Twitter. Yo Instagram a nivel usuario prácticamente no lo uso. O sea, tengo una cuenta de Instagram como una plataforma más. En su momento sí lo usaba. Ahora personalmente no utilizo mucho Instagram. Y probablemente yo no tendría un Instagram si no fuera porque, bueno, es una plataforma también en la cual allá tengo una audiencia. Pues poder divulgar las cosas que pienso y que van en relación también tanto con el podcast como con E12 y el negocio y demás, ¿no? Pero yo a título personal Instagram de Edu para ver mis amigos y lo otro y lo que hace el Ebron James y se pone falda no tendría. O sea, no, personalmente, ¿no? Y mucha gente cree, a lo mejor, joder, qué guay es tener los seguidores o el no sé qué o tal y cual. Y realmente te es indiferente. O sea, valoras el apoyo de la gente cuando te lo dan. Pero si te soy, soy totalmente sincero al oyente que está al otro lado, la gente detrás de una pantalla es gente detrás de una pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Haces un podcast en Madrid en directo y ahí sí te llega lo que piensa la gente y cómo le estás cambiando la vida a la gente porque estás viéndoles la cara y estás hablando con ellos cuando te piden una foto, esto, esto, lo otro. Cuando alguien te escribe a través de redes, lo valoras mucho en el sentido de, oye, me has aportado mucho, no sé qué, joder, muchísimas gracias. Y te anima a seguir haciéndolo, pero no hay una conexión emocional porque es un mensaje de un desconocido a través de una red social. No es estoy delante de una persona que me está diciendo estoy, estoy, otro. Y a donde quiero llegar con esto es, a lo mejor lo que quieres es estar en una cabaña, yo qué sé, leyendo libros y cazando jabalíes, no lo sé. O sea, que cada uno tendrá sus movidas, ¿no? Alberto lo que le mola es bucear, Carlos solo quiere que le dejen comprarse una moto y dar vueltas con la moto. O sea, quiero decir, y en realidad al final nos pasamos muchas veces la vida buscando esas métricas de compararnos con los demás, que además las redes sociales exacerban eso, de, bueno, en inglés es un poco el keeping up with the Joneses, ¿no? O sea, el mantenerte al nivel de tus vecinos. Si tus vecinos tienen todos un BMW y un Mercedes, tú necesitas un BMW y un Mercedes. Si tu vecino no sé qué, tú necesitas no sé qué. Porque si no, no eres suficiente. Esa es la sensación siempre de no ser suficiente. Y la sensación de no ser suficiente parte de no tengo suficiente, suficiente dinero, suficiente, yo qué sé, cosas de lujo, suficientes seguidores, suficientes amigos, suficiente impacto, suficiente no sé qué. Suficientemente amor, suficiente lo que sea. No tengo suficiente. Suficiente en base a qué o a quién. Creo que estamos haciendo, lo estamos midiendo en base a lo que tú crees que el mundo piensa de ti o que tú crees que el mundo... Oye, que aquí cada uno somos diferentes. Igual que tú en un equipo de fútbol tú no le pides lo mismo a un portero que a un delantero, ¿verdad? No le pides las mismas características ni le pides que se van a hacer lo mismo, ¿no? Sin embargo, nosotros como personas nos vamos comparando constantemente con nuestro entorno, que es algo completamente natural desde un punto de vista de supervivencia y adaptación, ¿no? Si estuviéramos en una tribu de 50 personas, como se supone que el ser humano probablemente se desarrolló, es importante encajar con esa tribu porque si no te van a dejar en la sabana y te va a comer un león. O sea, o te acepta la tribu y le aportas a la tribu y tienes un estatus determinado dentro de la tribu, o te van a dejar ahí tirado y te vas a morir porque tú solo como animalito no sobrevives. Un ser humano como animal es bastante débil, solo, no es capaz de sobrevivir. ¿Qué pasa? Que esos instintos de pertenecer a la tribu, ser valorado por la tribu, tener estatus dentro de la tribu, que la tribu te vea como algo valioso, nos hemos llevado a un mundo en el cual ya no necesitas muchas de esas cosas y muchas de tus decisiones las estás basando en ese estatus imaginario que crees que tienes cuando la gente en realidad normalmente, a no ser que destaques mucho, le das absolutamente igual. Para bien y para mal, para bien y para mal. No solo para mal, que es muchas veces la gente cuando es que la gente pasa de mí, no, no. Eso es fantástico. Pero es que además que la gente pase de ti es una bendición, entre comillas, porque no tienes que vivir bajo los estándares ni expectativas de nadie, ¿sabes? Esto lo he sufrido mogollón en cenas y en reuniones de gente que tiene, pues lo que tú dices, cuentas de Instagram gigantes o una presencia online o tal, y te das cuenta que aquellos comentarios que mucha gente te hacen de, joder, Alberto, me cae genial porque eres igual aquí que en las redes. Y digo, bueno, es que se puede ser de otra manera. Y luego vas a esos sitios y dices, sí, pues mira, sí que se puede ser de otra manera. Es que le iría mejor en Hollywood, ¿sabes? Qué buenos actores son algunos, ¿eh? La moto que te venden en redes y cuando luego les conoces y dices, pero pedazo de cabrón. Y lo infelices, tío, que lo ves y luego está ahí en un momento, o sea, 10 segundos. Hola, chavales, no sé qué. Cierra el móvil y de repente, joder, tío, estoy hecho una mierda, ¿por qué esto? Y dices, pero ¿de dónde viene esto? O sea, ¿cómo has cambiado de uno a otro en 10 segundos? Soy Troy McClure, tal vez me recuerden de... Y eso te puede matar. O sea, para mí el tema de la paz mental es clave. ¿Con qué estás tranquilo? ¿Qué te hace dormir tus ocho...? Bueno, ahora no os lo voy a comentar las horas que es dormir, porque los que son padres es jodos. No creo que dormir aquí sea un buen tópico. Pero bueno, ¿qué te hace estar sentado sin hacer absolutamente nada? Respirar un momento y decir, joder, qué bien estoy, qué tranquilo estoy. Ahí está, ¿no? ¿Qué te hace sentir eso? Y eso no van a ser GT3, ni Ferrari, ni casas, ni vestidos rosas, ni nada. Eso seguramente. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que desde hace, no sé cuánto, un año, así a bote pronto. En mis redes sociales dejé de seguir a cualquier tipo de cuenta de emprendeduría y a cualquier tipo de cuenta de fitness. ¿No nos sigues ya, tío? ¿No nos sigues ya, tío? ¿No nos sigues ya, tío, tío, a mí? Bueno, sí, a vosotros sí, pero... Pero por lo que nos sigues, nos has silenciado, ¿verdad? O sea, lo típico de... No, no, no. Te sigo siguiendo, pero no veo ni tus historias, ni tus públicas de nada. Que no me salgas por ningún lado, pero que tú creas que te sigo, brother. Por otro lado, al hablar 23 horas al día, pues tampoco habría mucha necesidad de seguidores de redes sociales. Por cierto, una cosa, ya te dejo que sigas. Me encanta el concepto de Elon Musk, que dice que en Twitter va a cambiar el nombre de followers a viewers. Dicen, no son seguidores, son gente que te ve. Es que es... Ojo a eso. Es que, claro, seguir a alguien parece que es... Que eres su discípulo. O que es que es... Sí, su superfan. Como veo la tele, es decir, que me da igual. O sea, no... Ah, pensaba que me había caído yo, pero veo que debe ser Carlos. Debe ser Carlos. Sí, sí, o sea, de repente hay un momento que digo... Justo cuando Carlos va a decir algo, se crashea el... Justo va a decir algo. Le corto y cuando va a volver se crashea. O sea, es que esto... ¿Sigo por aquí o no sigo por aquí? Ahora se te escucha, ahora se te escucha, ahora se te escucha. Ah, bueno. Venga, pongo la otra cámara. ¿Se me escucha bien o se me escucha mal? Sí, bien, 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 bien. Vale, perfecto. Sí, vale. Hostia, el cambio, ¿eh? Es abismal. Menos mal que vídeo no lo ponemos en ninguna parte. Sí, menos mal que vídeo lo grabamos para... Porque sí, porque... Por las caras. Por las caras. ¿Y por qué hice esto? Porque, bueno, como todos sabéis, porque lo hemos explicitado aquí, ha sido un año realmente duro a nivel de 12 por diferentes motivos. Ha sido un año en el que nos hemos tenido que poner las orejeras de caballo, porque hemos tenido que hacer mucha inversión en tiempo, en horas y en sufrimiento para estar donde estamos ahora, que es un lugar positivo. Vale, perfecto. O es un lugar casi positivo. No, no, es un lugar positivo. Lo que pasa es que queremos seguir creciendo, pero el lugar ya es positivo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que cuando tú vas, entras en redes sociales a cuentas de emprendimiento, el mensaje... O sea, ya salgamos de ese mensaje de tú lo puedes lograr, etcétera, etcétera. Vale, ok. Aparte de esos mensajes son, pues para crecer deberías hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y era como, si yo sé que... Yo ya lo sé. El problema es que las circunstancias actuales que tengo en mi empresa no me lo permiten hacer por esto, esto y esto. Y después empiezas a repensar, pero si en vez de estar haciendo esta estrategia, estuviéramos haciendo esta otra, pero si lo estamos haciendo mal. Entonces, esa exposición constante a otros estímulos que no son el tuyo propio y tú... Pero... Mira, ahora se le ha cortado el audio. Y lo mejor todo es que sigue hablando, sigue moviendo la boca. ¡Qué maravilla! Pero me ha recordado mucho, mientras Carlos recupera el audio... Se le veía como muy metido en canción, ¿eh? Estaba ahí como... ¡Ah! Y tú... ¡Ah! 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 Sí. Me ha recordado mucho, ahora empezando con lo de Chowa y esto, como le preguntes a alguien que tiene un e-commerce sobre cómo llevar tu e-commerce o sobre cómo... Realmente yo no le pregunto ni siquiera cómo llevarlo, sino le digo, oye, algunas mejores prácticas que quieres compartir de estos años que llevas para no cometer los mismos errores, o para anticiparlos, o para decidir si quiero cometerlos, o tal. Y todo el mundo, inmediatamente cuando le preguntas eso, piensa en... ¡Ah, no, no! Lo que tienes que hacer es XYZ para crecer XYZ por 2, ¿no? Y dices, ¿quién coño te ha dicho que yo quiero crecer por 2, por 10 o por 30? Te estoy preguntando tus mejores prácticas y punto. Y no te ha pasado por la cabeza que a lo mejor quiero mandar... ¿Quién te ha preguntado por tu GT3? ¿Quién te ha preguntado por tu GT3? Es 15, 20 diarios al día e irme a bucear y dejarme en paz. O sea, que no quiero estar gestionando ads, gestionando gente, teniendo un centro logístico, teniendo que no se quede impuestos en un sitio, en otro país, de importación, que si no sé cuál, tal. ¿Para qué? ¿Para qué? La paz mental es para mí lo otro. ¿Qué se me ha escuchado de lo que he dicho? O sea, ¿ha sonado medio interesante? Sí, sí, sí. Estabas on fire. Yo te lo he complementado un poco, pero estabas on fire. A mí me ha parecido brutal el momento en el cual se te ha ido, y tú justo en ese momento se te veía la energía como que te estabas viniendo arriba, en plan de esto que estás ahí, y yo digo, ¡ah, tal, papa! Pero eso, claro, el oyente no lo ve desde su casa, te estábamos viendo ahí la cara. Por resumir, y por de nuevo desgranar otro cliché, cuando se habla de te estás exponiendo a cosas, es esto. En mi caso personal es, me estoy exponiendo a cosas que yo ya sé que se tienen que hacer así, pero lo que me están perjudicando en este momento es, yo tengo este plan trazado, bueno, la empresa tiene este plan trazado, realmente creo que es el plan que tenemos que seguir. Deja de tonterías y de cosas externas, y una vez que hayas completado este plan, ya ahí hablamos de, ¡ah, mira esta idea de este tío en redes sociales! Esta otra idea de este curso en el que estoy. De momento ejecutemos esto. Plan trazado y eso pasa en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida fitness, en todo. Sigue el plan que te has trazado y que quieres que es el bueno. Orejeras y a correr. O sea, para mí este año ha sido el año de las orejeras y que más he aprendido en ese aspecto. No es fácil. Último punto de hoy, porque además es el 2.2 y nos quedaría el 3 y el 4, que es algo que yo creo que a todo el mundo le pasa, a mí me pasa bastante, que no hacemos él, hace esa tarea que tienes rondándote la cabeza y que te está estresando. Llevo cuatro semanas sin enviar el email semanal que envío siempre, simplemente porque no he encontrado el tiempo para hacerlo, porque tengo la mente llena de problemas, situaciones que resolver, obstáculos, etcétera, y luego simplemente cuando llegas a las 8 de la tarde a casa quieres apagar el cerebro. Entonces, para mí es ejemplo de hace esa tarea, termina el puñetero email y mándalo, porque lo mandas cada semana y llevas cuatro semanas, igual que el podcast, sin enviarlo. Y me está generando estrés. Es el coste de ansiedad y el coste de pensamiento, del que hemos hablado alguna vez. El coste de ansiedad es estrés del que habla Alberto, de como lo tienes rondándote la cabeza y no lo haces, te está generando esa ansiedad de sé que te voy a hacer esto, sé que te voy a hacer esto, sé que te voy a hacer esto. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi libretita, en la que apunto tareas que tengo que hacer todos los días y tal y cual, y la mayoría les hago check y algunas hago X. Cuando hay una que le hago X dos o tres días seguidos, aunque no sea urgente para ese día, ya me empieza a generar ese... Por ejemplo, la última fase de alta densidad. Carlos, me está generando... Tengo que mandar la llave. Me está ahí. Eso es una de las cosas. Y luego el coste de pensamiento. ¿Qué quiero decir con coste de pensamiento? Para poder tener nuevas ideas, ser más creativo o abrirte a otros modelos mentales, necesitas tener la mente libre. Libre de esos estreses y ansiedades como esto. Es decir, muchas veces las grandes ideas te salen cuando estás en un paseo, cuando estás en la ducha o cuando estás teniendo una conversación con alguien y de repente te surge una idea, porque en ese momento no estás con tus quehaceres del día a día, tus movidas y no sé qué. Si tú estás constantemente con dos, tres, una, las que sean tareas, que sabes que las tienes que hacer, que está pendiente, te está ocupando un espacio mental que, por otro lado, podrías rellenar. Si tu vaso ya está lleno de agua, no lo puedes llenar de Coca-Cola, por decirlo de alguna manera. Y además, no pasa que nos cambia la precisión del día. O sea, tú puedes hacer 25 millones de cosas que eran necesarias en el día, pero como no hayas atajado esa cosa que te está generando esa ansiedad o esa carga mental, tu día es una... No has hecho nada. No has hecho nada. Y entonces llegas a casa y dices, joder, es que encima no he hecho esto y tal, pero luego te pones a escribir todo lo que has hecho y dices, es que he solucionado un montón de cosas y he avanzado en otros sitios. Y luego hay cosas, yo por ejemplo en mis tareas diarias, una de las tareas que me apunto es leer un rato. Y normalmente me apunto qué libro quiero leer. Ahora mismo estoy leyendo tres libros a la vez, ya sabéis que yo soy muy de leer varios libros, y me apunto en concreto qué libro quiero leer ese día. ¿Por qué? Porque si pasan varios días... Porque si no al final acabo leyendo mucho de un libro, otro lo dejo, entonces me apunto más o menos qué libro quiero leer ese día, o a veces me doy una opción de leer este o este, en uno de estos dos. ¿Y por qué me apunto ahí a leer? Porque en el mundo, en mi mundo, en los incendios y problemas diarios, podría literalmente no leer y centrarme, no, no, hay que solucionar este problema, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, pero de la misma manera que podría no ir a entrenar. Dos cosas que me vienen muy bien en mi vida son una a leer y otra a ir a entrenar. Pero son cosas que podría llegar a dejar apartadas por centrarme en apagar incendios del día a día, resolver tareas. Claro, o sea, por ejemplo, ¿puedes sobrevivir sin ir a entrenar? Sí. ¿Puedes sobrevivir sin ir a hacer la compra? No, bueno, sí, llamas al globo o lo que sea, pero no sé si me explico. O sea, comer, tienes que comer, hay otra serie de cosas que tienes que hacer, ¿no? Lo mismo con tareas del negocio. Cuando tienes tareas del negocio, hay tareas, que es un poco lo que estaba hablando antes, Carlos, hay tareas que sabes que las tienes que ir haciendo para ir avanzando y otras que son las que son de mantenimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es para que el negocio siga funcionando, pero si quiero avanzar... Imaginaos, me voy a llevar a la Fórmula 1. El coche con el que empiezas el año no es el coche con el que terminas porque entonces no eres competitivo. Entonces, el coche ya funciona, si ya tiene ruedas, ya tiene alerones, ya tiene esto, ya tiene lo otro, pero vas haciendo modificaciones, ya no solo para el circuito en concreto que tienes cada semana, sino modificaciones que vayan mejorando el coche o los que van a tu alrededor lo van mejorando y tú no. Entonces, eso para mí es, si no voy al gimnasio, no solo no mejoro mi físico y mi salud y con eso a lo mejor tengo más productividad o más energía o otra serie de cosas, sino que va a ir a peor cuanto más tiempo pase sin ir. Si no leo y aprendo cosas nuevas, no solo no aprendo cosas nuevas, sino que me quedo estancado en viejas ideas, en viejas creencias y no crezco y dentro de cinco años miro para atrás y sigo en el mismo sitio. O incluso me quedo atrás porque el mundo sigue creciendo a mi alrededor. Entonces, ese balance de lo que hablamos de que el mundo es indiferente, que no sé qué, fantástico. O sea, no hagas las cosas por el mundo, pero haz esas cosas por ti. ¿Cuáles son esas cosas, por ejemplo, para mí necesarias? Para mí, ir a dar un paseo con un podcast, que es uno de mis momentos de tranquilizarme y de aprendizaje, el estar escuchando un podcast, normalmente escucho podcasts que me dan ideas nuevas, que esto, que esto, lo otro. Ir a entrenar y leer. Son tres cosas que podría no hacer en mi día a día y no cambiaría muchas cosas en el sentido de mis obligaciones en casa, mis obligaciones laborales, tal y cual se seguirían más manteniendo. Pero ni yo sería mi mejor versión, ni estaría de mi mejor humor, ni tampoco ayudaría, por ejemplo, a que crezca el podcast o 12, porque gran parte de eso pasa por las nuevas ideas a las que me expongo escuchando podcasts de la gente o leyendo nuevos libros, por ejemplo. ¿Sí? Nada que añadir, señoría. Chicos, una hora y diez. Hemos... ¿Qué está clavado esto? Hemos acabado los dos puntos que teníamos para hoy, para el siguiente podcast. Nos quedan por delante dos temas complicados. Instagram no es el mundo real y la paradoja del smartphone. Qué guay. Y UFOs, y UFOs. Que ya... Ojo, ojo. Bueno, claro, 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 claro. Pero no lo tocamos ahora. El mundo real no es el mundo real. Vivimos en el mundo real. No es el mundo real. Ahí, ahí, ahí. Spoiler para la semana que viene. Alberto Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, chavales. Gracias por volver. Eduardo Barret, seguro, en Edu. Gracias. A vosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias. Aquí estamos, maravillosísimo. Con mis problemas técnicos, etcétera, etcétera. Nos vemos en la siguiente, chicos. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós, 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 adiós.